Hey que tal yo soy Porcifer y vamos a reaccionar a Van del Coronel para mi viejo oficial Todos alguna vez hemos sufrido Unos más Otros menos Pero los que han vivido en carne propia una pérdida tan grande Me van a entender No hay dolor más grande que perder a un padre Dijo un día un amigo Y al paso del tiempo se me fue mi viejo Y ahora soy testigo Sientes en el alma Un dolor profundo Sientes que de pronto se te viene el mundo Quieres escapar de la realidad No quieres sufrir, no quieres llorar Unos alertaban a los que lloraban pues querían al hombre Otros murmuraban no les dejó nada, dicen que era pobre Si en verdad supieran que lo tuvo todo Un millón de amigos y en casa un tesoro Cariño Bueno yo creo que muy aparte que la canción tiene sentimiento Yo cantan con mucho sentimiento Eran él y nadie como él Todos respetaban al viejo y se fue Que se supiera como lo extraño viejo Pero sé que un día vamos a estar juntos Para siempre O sea la canción es linda No se puede negar Es muy bonita la interpretación La historia de la amiga cuenta Obviamente todos los que han perdido un padre Gracias a Dios Tengo a mis padres vivos Pero todos los que han perdido un padre De ser algo súper fuerte De ser un sentimiento que nadie experimenta Hasta que lo suceda Uno no puede decir He sentido lo mismo si no lo has pasado Saludos a Jaime Mira cuánta gente vino con papá Quieren despedirlo porque ya se va Soy una canción y es para el viejón Por si no lo saben la compuse yo Pasó el tiempo y vieran que lo extraño Como el primer día Y aquellos consejos que me dio mi viejo Nunca se me olvidan Recuerdo ese tiempo Cuando yo era niño Oigo sus regallos Y no más me río Nunca olvidaré al señor aquel Porque fue mi padre ese que se fue Oye, estuvo bonita la canción Bonita y triste Tenía mucho sentimiento Ahora que vocaliza la cantaba muy bien Una canción muy triste Bonita Para dedicar Bonita, bonita Son muy bonitas Para que sí De Beto Sierra Seguimos en vivo Y no es una canción Seguimos en vivo Y no más me río Seguimos en vivo Gracias.